Nos vamos para el sector de Patio Bonito, localidad de Kennedy, un hombre fue asesinado sobre las 7 de la noche cuando se encontraba en un bicitaxi. Según lo que manifiestan las autoridades, aparentemente se trataría de un ajuste de cuentas entre bandas criminales. En esta cuadra, ubicada en la calle 36 Sur del barrio Patio Bonito de la localidad de Kennedy, un hombre fue asesinado por un sicario. Según las autoridades, la víctima al parecer se movilizaba en un bicitaxi cuando fue interceptado. Fue una afectación a la vida que se presenta en el sector de Patio Bonito, localidad de Kennedy. Una persona de nacionalidad extranjera, quien arremeten contra su integridad y le causan una lesión y posteriormente la afectación a la vida. Esta persona se desplazaba en un bicitaxi y es ahí, en el lugar de los hechos, donde fallece. La Policía Metropolitana de Bogotá investiga si el homicidio tiene que ver entre posibles rencillas entre bandas criminales dedicadas al microtráfico en el sector. Se está manejando algunas hipótesis. Esta modalidad de sicariato hace que toda nuestra policía judicial, inteligencia, toda la capacidad institucional, con el fin de esclarecer estos hechos para llevar a buen registro estos delincuentes. ¿Con él se pudo tratar de pronto un ajuste de cuentas? Sí, al parecer es un ajuste de cuentas mediante la modalidad de sicariato. Al lugar llegó un equipo de investigadores de la policía para analizar cámaras de videovigilancia para que lo lleve al autor de este crimen. Mediante la operación Bogotá se tiene una intervención sostenida en la localidad de Kenney. Toda esta articulación con nuestra Secretaría de Seguridad, los gestores de la Alcaldía Local de Kenney y a su vez las cámaras del C4 y los frentes de seguridad, con el fin también de esclarecer no solo este hecho, sino hacerle contención al delito. La comunidad está consternada por lo que sucedió y esperan que las autoridades refuercen la zona, puesto que la delincuencia está actuando paulatinamente. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.